A tan solo una semana de su lanzamiento, más de 155 mil clientes del Banco Popular y de Desarrollo Comunal ya descargaron y disfrutan de una serie de mejoras e importantes novedades que contempla la renovada aplicación Banca Móvil BPDC, herramienta que prioriza la seguridad y la comodidad de los propios usuarios por medio de la más avanzada tecnología. Estas innovaciones de la aplicación permiten una mejor experiencia de navegación donde destaca un nuevo y moderno diseño, así como la incorporación de biometría a través de reconocimiento facial o mediante huella dactilar, brindando respaldo y tranquilidad a los usuarios para efectuar transacciones de manera más segura y ágil. La actualización de este servicio moderno, cómodo y disponible las 24 horas del día También contempla el envío de notificaciones al instante al cliente, así como la integración con las aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. Con motivo del lanzamiento de estas novedades, el Banco Popular ha implementado una estrategia de comunicación para informar con seguridad y detalle a sus clientes de las múltiples ventajas, opciones e información de interés que tienen disponibles las aplicaciones, así como guías o tutoriales paso a paso del uso y el proceso de actualización de la herramienta, disponibles en la página web www.bancopopular.fi.cr y en las redes sociales oficiales de la entidad. Es importante señalar a los clientes que la actualización de la aplicación estará disponible únicamente a través de las tiendas oficiales del Play Store, Uwe Play y también App Gallery. La aplicación móvil del Banco Popular brinda a su clientela la oportunidad de realizar diferentes transacciones bancarias las 24 horas del día, de manera rápida y segura. La misma ha presentado un aumento exponencial en su uso durante los últimos años. Estos servicios incluyen consultas de cuentas como son saldos y movimientos, transferencias internas, SIMPE y SIMPE móvil, consulta y pago de préstamos y de tarjetas de crédito, así como el pago de servicios públicos y privados. De igual manera, permite la consulta de la pensión complementaria del Fondo de Capitalización Laboral, el tipo de cambio, la ubicación de oficinas y cajeros automáticos y la solicitud de visa programada a una sucursal del banco, entre otros servicios. Para los clientes que tengan alguna duda o requieran orientación sobre el uso de la nueva tecnología de la aplicación Banca Móvil, pueden contactar el Servicio Telefónico de Banca Fácil al 2202-2020, al WhatsApp 8502-2020, así como visitar alguna de las oficinas comerciales de la entidad en todo el país.